Esto se me deja... ¡Ay, ay, ay! ¡Uff! ¡Qué vista la azurra! Espera, espera, que me pongo más cerca. ¡Viene, va a dar delante! ¡Viene, va a dar delante! ¡Uuuuh! ¡Uy, Dios! ¿Pero en serio? ¿En serio? Oye, hacerle señales. Espera, que disimula un poco, cabrón. Espérate, que me bajo y digo, perdón, ¿sabes que no cabe? Esto no te cabe, ¿no? Espérate, que voy a bajar. No, 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 calla, calla, calla. ¡Pero cómo es posible! ¡No, delante, delante, delante! ¿Pero no tiene retrovisores? No, 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 joder. Yo esto nunca lo he visto en mi vida, ¿eh? Ahora luego grabas el hueco frito. ¡Grabas el hueco frito! ¡Grabas el hueco frito! Lleva puesta las gafas. ¡No me cabe ni la moto ahí! Yo voy a ayudar a la paca. Y aquí es, señores, señores, aquí es donde lo quería meter. ¡Dios! 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 ¡Dios!